seguir con nuestra mierda asertiva porque el otro día me pasaron un fragmento de buenismo good todo el mundo conocéis ese maravilloso programa asertivo es un programa hecho para llevar a nuestra sociedad al siguiente nivel, vale el progresismo se nos ha quedado corto el buenismo bien abre nuevas etapas vale, y a mi lo que realmente me preocupa es que estos programas sean ahora los que marcan pues cierta agenda cultural, ¿no? en cadenas como la SER, bueno, los que marcan los que intentan marcar, los que pretenden marcar, a mi me parece un programa, tío como de jóvenes franciscanos, del típico empollón repollo pues yo lo que pienso, yo yo, es como una especie de ejercicio narcisista de como ser mejores personas, no tanto como ser mejores personas, sino como ser percibidos de forma sistemáticas como si fuésemos mejores personas, ¿hoy los plátanos se han puesto de moda? ¿vosotros ya me entendéis? ¿ah? aquí lo tenemos este, en este fragmento que incluso llegaron a retuitear decía la juventud africana se merece poder viajar conocer el mundo más las fronteras no son la solución chicos las fronteras no son la solución cuando tu análisis de la reali... cuando tu análisis de la realidad ¿vale? se define únicamente por la canción de Imagine de los Beatles ¿vale? cuando la canción de Imagine de los Beatles es aquello que articula toda tu forma de entender las relaciones internacionales la geopolítica y demás ¡hey! las fronteras no son la solución chicos bueno vamos a escucharlo porque yo creo que tiene yo creo que tiene cuerda esto ¿vale? está aquí Kike peinado con su rostro asertivo ¿vale? como escuchando como diciendo a ver ¿cómo vamos hoy a revolucionar España? ¿cómo vamos a hacer de España un lugar mejor? un lugar más empático más solidario ¿no? es un poco ¿cómo lo hacemos chicos? lo que tienen que hacer ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es lo que tienen que hacer? explícanoslo tú voy a escuchar con atención y empatía las lecciones que me va a dar esta chica y aquí voy a ser más africana que periodista va a ser más africana lo siento sé que lo corto cada poco tío pero es que cada frase vale oro tío voy a ser más africano que periodista sujetame el cubata en fin ser más africana que periodista es permitir que la gente pueda viajar libremente y viajar libremente quiere ¿creéis que los puntos morados eran revolucionarios? atended a mi nuevo concepto viajar libremente ¡pam! ¡boom! no sé por qué vale luego a partir de ahí vamos a escuchar ahora el clip entero pero no sé por qué de repente es responsabilidad de los españoles o de ciertos países europeos que que en países africanos se pueda viajar libremente es decir que que faciliten vías seguras para que si un joven de Senegal o una mujer necesita de 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 una mujer que huye de la mutilación genital femenina por favor Sergio el tweet de Fabián Cebarrio y haz algo con él de una vez pues justo hoy he estado hablando con Fabián Cebarrio justo hoy he estado hablando con Fabián Cebarrios y el tweet no sabría cuál es el tweet pero vamos a meternos un segundo pero qué pasa ha dicho algo sobre esto o qué de qué tweet porque no me pones el tweet tío en vez de que lo tenga yo que buscar y que me tenga que hasta encontrar un tweet que yo entienda que es el tweet al que te estás refiriendo venga va chiquillo que se puede hacer necesita de una mujer que huye de la mutilación genital femenina de Guinea Conakry que no necesite cruzar siete países y meterse en el mar para llegar a un lugar seguro lo que tienen que hacer pero vamos a ver es que bueno voy a callar es habilitar vías seguras y permitir que esta gente pueda viajar y facilitar visados la juventud africana tiene derecho a ver el mundo y a viajar y no necesita y no por no tener un pasaporte rojo como el español no tener ese derecho entonces yo creo que y además es un problema que tiene que afrontar toda Europa el mar perdona 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 en plan ¡Ey! es que te imaginas ¿vale? que yo ahí ¡Oye! en España ¿te imaginas que durante el franquismo ahí no sé me imagino que durante el franquismo los derechos de algunas personas el derecho a la libertad de expresión en muchos aspectos pues estaría coaltado imagínate que yo responsabilizo de eso a Estados Unidos o a ¡Oiga! que es que no hombre no pero vamos a ver pero vamos a ver pero vamos a ver ¿qué clase de soberanía estás tú pidiendo para África si quieres que sea Europa la que esté ahí diciendo bueno chicos eh venga voy a los derechos que vuestros países no le están dando a sus ciudadanos nosotros como no tenemos nada más de lo que ocuparnos vamos a establecer que las personas que viven en estos países puedan venirse con visados justo uno de los principales problemas de Europa está siendo la inmigración ilegal es una de las grandes y y y y tu idea la la idea que se te ha ocurrido es que sea Europa ya no simplemente que luche contra la inmigración ilegal sino que sino que genere eh canales de entrada masiva de esta inmigración ilegal para que todo el mundo que desde África quiera viajar vale Europa se responsabilice de que pueda viajar a sus países y ver mundo y venga es que es el infantilismo es tal sabes como el mundo del yupismo es tal vale el la las mascotas unicornios que debe tener esta gente deben de ser tan grandes deben de cagar arcoiris o algo así yo que sé tiene que haber algo en sus vidas tío que de alguna manera catalice que luego digan estas gilipolleces en público en la radio porque esto tío que estés en tu casa defumada con tus colegas que es que ya lo he repetido 20.000 veces que esta gente parece que está defumada con sus colegas muchas gracias Miguel Sánchez Fernández dice entonces que tenemos que ocupar de nuevo esos países pues parece ser básicamente lo que estás pidiendo es que África se convierta en una colonia europea que nosotros tengamos la responsabilidad de dar y quitar derechos a los africanos y dar y quitar visado para que vengan y yo como europeo o Europa se tiene que responsabilizar de que chicos de otros continentes puedan viajar al suyo o sea señores que yo entiendo y esto lo he dicho muchas veces las conversaciones de fumaos estas que se tienen que yo he tenido con colegas con 17 años tío pues sabes lo que sería sabes lo que sería cojonudo el que pues sería cojonudo tío que a todos nos diesen como un millón de euros vale y que con ese millón de euros pudiésemos construir algo tío como como un negocio tío y podríamos como jugar a videojuegos y tener aquí como un vaso vale con una pajita que fuese directamente a nuestro culo tío y ahí ponernos lavativas de de lsd yo que sé tío mierdas que se pueden ocurrir esto parece la conversación de gente fumada sabes ahí hostia sabes lo que estaría guapísimo sabes que los beatles hiciesen una colaboración con los rolling stones y al final apareciese el guitarrista de iron maiden hiciese un rifeo están hablando de sus putas movidas sabes de sus filias fantásticas si quieres viajar no hay problema hay un billete en primera línea a mi cama bebé muchas gracias locus 112 yo no tengo inconvenientes en ocuparlos pero con todas las consecuencias dice miguel sánchez fernández ya es que probablemente ellos solo quieran como no yo quiero la parte en la que me llevo tus tecnologías y me aprovecho de tal pero 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 conservando nuestra soberanía y y quejándonos del eurocentrismo luego es que es como tíos pero como tenéis tanta caradura tío los que tenéis este discurso no tener un pasaporte rojo no como 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 el español no tener ese derecho no entonces yo creo que y además es un problema que tiene que afrontar toda Europa el mar no tiene puerta no se pueden cerrar las puertas del mar no se pueden cerrar las puertas del mar o sea ha pasado de de contarnos su fumada de repente ser cantautor no se pueden cerrar las puertas del mar no evidentemente no se pueden cerrar las puertas del mar y yo lo he dicho 20.000 veces no se puede acabar con la inmigración irregular no se puede acabar con el tráfico de personas no se puede acabar con la trata de blancas no se puede acabar con la violencia no se puede acabar con el crimen no se puede acabar con la delincuencia que dependiendo de cada área o categoría o sea decir si con esto si me haces caso acabamos con esto lo que tampoco puede es acabar con las fronteras ¿vale? es que como no podemos vivir sin frontera es rollo de madre mía tío en serio si esta señora si me dices que esta señora es una cantautor ¿quién es? por cierto Eva vamos a ver a que se dedica porque por lo visto es periodista tío si me dices joe es que es poeta y digo bueno se lo perdono ¿vale? porque es poeta vale porque tiene en su cabeza igual flores caracoles cada mañana las margaritas se quedan mirando al sol la estepa africana me ayuda hay niños con la barriga hinchada y a mi me dan mucha pena pero tío que se supone que eres periodista periodista escribo en radio televisión española en la junta directiva de reporteros sin fronteras España doctoranda mujeres en países musulmanas África me inspira ¿vale? y aquí la tenemos hablando de su mundo happy flower y hablando de un mundo sin fronteras y del derecho a viajar de los niños africanos que debería otorgarle ¿vale? Europa ojito ¿eh? ojito agarraos los cachos aquí le dice a alguien las naciones deben tener fronteras los africanos de cualquier país de ese continente pueden viajar a cualquier parte del mundo siempre y cuando lo hagan de manera legal con sus papeles y con visado de trabajo estudiante o turista como lo hace el resto del planeta fin o sea yo creo que no hay más respuesta que esto es esto no hay más dice no los visados no se aprueban de forma igualitaria en uno u otro sentido evidentemente que no evidentemente que no evidentemente que no esto pasa en todos los países del mundo no es lo mismo para mí ir a viajar a Francia que no necesito ni visado y tal simplemente con el DNI puedo ir que ir a Estados Unidos que ir a Corea del Norte cada país tiene sus propias políticas de extranjería tiene sus propias políticas en las fronteras y decide tío y es soberano es la definición de soberanía no vas a venir tú a decir yo creo que sabes es 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 el happy flower multiplicado por 30.000 millones el gobierno chino ya lo está ocupando pero a su manera muchas gracias Miguel Sánchez Fernández de por qué nadie habla de los gobiernos opresores de los países africanos y hacen presión para que mejoren esos países a ver porque a ver yo entiendo que es mucho más fácil responsabilizar a una supuesta autoridad además es una autoridad que tiene un 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 carácter buenista y solidario ¿no? que se le se le proyecta que se proyecta en Europa y demás que vale lo puedo puedo llegar pero tío o sea hay un límite ¿sabes? en cuántas chorradas puedes llegar a decir buenismo viene en buen nombre bien para este programa dice de acuerdo si va aparejado con la supresión total del estado de bienestar y con una liberalización total del mercado laboral dice genial ya no sabemos distinguir viajar de emigrar las fronteras no deben existir pero la emigración debe ser objetiva y con fines laborales en su cabeza era espectacular esta es otra buena forma de acabar con este clip aquí voy a ser más africana que periodista es permitir que la gente pueda ¿qué está diciendo la gente a esto? su voto vale lo mismo que el resto efectivamente esa es la tristeza tío y esto es un programa en la ser ¿sabes? esto no es ¿sabes? un podcast de gente en su casa diciendo sus movidos y tal esto es un programa en la ser con gente diciendo hasta chorradas tío en fin y esto es una periodista vale no es ni una poeta ni una dramaturga ni una pintora ni alguien que se dedique tío a la performance paritaria no 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 es una periodista de rtve en la junta directiva de reporteros sin fronteras España ojito ojito ojito